Yo quisiera agradecerles nuevamente que nos reciban, para nosotros es muy importante esta visita, porque nosotros en Guanajuato estamos lidereando una región que se conoce como el Gran Bajío. Nos da mucho gusto anunciarles en conjunto, junto con el señor Luca Pino, de esta gran inversión que será en San Miguel de Allende, en Guanajuato, precisamente en el sector automotriz, una inversión de más de 130 millones de pesos, que genera entre empleos directos e indirectos más de 250 puestos de trabajo, que nos da mucho orgullo porque es una empresa que se dedica a hacer precisamente asientos de vehículos, aquí en Italia hacen a muchas marcas, entre ellos a Ferrari, Lamborghini, le hacen asientos, en mi caso de Guanajuato harán, para Volkswagen y también para coches eléctricos, lo cual nos da mucho gusto porque es un paso más para fortalecer nuestra cadena de la industria automotriz. Quiero anunciarles con mucho orgullo que acabamos de terminar una reunión muy importante con el CEO global de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, con quien hemos dialogado y ha ratificado la confianza de esta gran empresa italiana para volver a invertir en Guanajuato una cantidad de 36 millones de dólares, que va a generar más de 150 empleos directos y más de 300 indirectos en el Estado. Quiero compartirles que hemos tenido una visita muy exitosa a las oficinas globales de Nestlé en Suiza. Se ha consolidado para Guanajuato una inversión de 160 millones de dólares que generará 200 empleos directos y 1.700 indirectos durante su expansión en Grupo Puerto Interior. Su ejecución inicia este año y abrimos la conversación para atraer una nueva inversión adicional para Grupo Nestlé en nuestro Estado, porque estos empleos representan mejoras para la calidad de vida de nuestras familias, incrementan la economía y el consumo local. Y después estuvimos en otra visita en Terrero, con quien afianzamos una alianza por favor de los niños. Esta en Terrero, la Fundación Kindle tiene un movimiento, se llama Yoyo Movie, y estamos muy contentos porque se tendrán más de 50.000 niños con una metodología de trabajo que ha sido diseñada por ellos y que hoy es una política pública en materia de deporte en Italia. Quiero comentarles que Italia es un gran aliado, sin duda, un gran aliado comercial de Guanajuato. Y hoy estamos cerrando una agenda muy exitosa en este país, con un anuncio de nueva inversión en Silao Puerto Interior, por 40 millones de dólares y la generación de 111 empleos directos y más de 300 indirectos por parte de la empresa ITT, que es una empresa de la industria automotriz aeroespacial que está ya en Silao y que va a hacer esta inversión, va a crear su planta líder mundial en producción de pastillas de frenos. Ya son millones de dólares los que hemos conseguido, que irán a invertirse a Guanajuato. Esto va a generar empleos indirectos de manera inmediata, como la construcción, la proveeduría y demás, y dos empleos formales y permanentes durante ya su operación. Estamos, y decirle a la gente que estamos trabajando muy duro para que Guanajuato siga siendo un referente, que su familia tenga la confianza que les vamos a traer empleos mejor pagados y de verdad que sean de mejor calidad para todos los guanafantenses y podamos salir adelante todos.